Bueno, España es el país de toda Europa, de toda la Unión Europea, detrás de Grecia el que tiene posibilidades más fuertes de provocar una crisis actualmente. Por los problemas que tiene con la deuda privada, la deuda de las familias que están pasando a las cajas de ahorro y a los bancos, y los problemas que tiene el Estado para limpiar los bancos y cajas de ahorro que acaban de ser privatizadas. Entonces, de ahí viene el primer rescate que el Gobierno solicitó en el mes de julio. El ministro de Guindos, el ministro de Economía, ha concretado ahora, que solamente van a hacer falta, 60.000 millones de euros para limpiar los valores inmobiliarios que no van a poder ser vendidos en el mercado, que van a tener que ser absolvidos por parte del Estado, 60.000 millones de euros. Pero todo el mundo está hablando de que hace falta un segundo rescate, en el cual el Banco Central Europeo y los fondos europeos tendrán que comprar deuda pública española. Porque la economía española cada vez tiene crecientes problemas para financiarse en el mercado libre. Entonces tendría que ser el Banco Central Europeo y los fondos europeos los que compren deuda española. Lo que pasa es que la situación que tenemos es una situación en la cual la economía mundial, después del año 2008 y 2009, donde tuvo una caída, nuevamente parece que va a volver a tener una caída simultánea. Eso no solamente va a afectar a Europa, va a afectar a Estados Unidos, va a afectar a China y a los famosos BRICS, que cada vez están reduciendo su tasa de crecimiento de una manera importante. Eso significa que los productos españoles cada vez se van a vender menos también en el extranjero. Entonces, eso va a ser una situación objetiva, va a ser una situación real, que vamos a enfrentarnos a un contexto internacional donde va a haber una ralentización o más bien incluso una recesión internacional nuevamente. La segunda tras la grave recesión del 2008-2009. Y luego en España, pues lo que tenemos es que los planes del gobierno Rajoy en este contexto no van a poder verse cumplidos. En un contexto de recesión de la economía española, este año vamos a alcanzar probablemente a final del año 2012 o a principios del año 2013, vamos a superar los 6 millones de parados, 6 millones de desempleados. Los derechos sociales de estos parados crecientemente se ven mermados, se ven cercenados. El gobierno acaba de anunciar que los parados más débiles, que cobraban un subsidio ínfimo de 400 euros, para muchos de ellos, va a quedar absolutamente suprimidos. Toda esta situación de creciente desempleo, lo que está provocando es un menor consumo por parte de los trabajadores. El mercado interno lleva cayendo 23 meses consecutivos y, por ejemplo, un mes tras otro mes, un mercado fundamental como es el del automóvil, pues está cayendo a niveles que nos acercan a comprar coches en números absolutos a las cifras de Marruecos o las cifras de Holanda y que nos alejan cada vez más de una economía de 46 millones de habitantes que en el pasado llegó a comprar cifras que nos acercaban a Italia o Francia y a otros países. Eso cada vez hace más posible también incluso que grandes fábricas como alguna de las 18 plantas de automóviles que hay en España incluso puedan cerrar y acentuar crisis de una manera rotunda en comarcas enteras si no se ocurriera en una ciudad como Valladolid, como Valencia o como el sur de Madrid en un momento dado si cerrase la fábrica que tiene la Peugeot en Villaverde. Y bueno, pues el escenario que tuvimos a principios de este verano era un escenario donde hubo un salto claro en la movilización social cuando los mineros llegaron a Madrid a mediados del mes de julio y el conjunto de trabajadores después de tres años y medio, cuatro años de la recesión y de la rentabilización de la economía española se vieron reflejados en los mineros y dijeron, vinieron a decir el conjunto de trabajadores sobre todo los del sector público que están siendo atacados ahora muy fuertemente por parte del gobierno se vieron reflejados en los mineros y dijeron mira, este es el ejemplo que hay que seguir hay que cortar las calles como hacen los mineros hay que enfrentarse al gobierno de una manera clara, de una manera rotunda y efectivamente los funcionarios públicos salieron de una manera al principio semispontánea o espontánea cortando las calles en un montón de ciudades y haciendo paros sin ser convocados a la huelga los sindicatos se vieron obligados posteriormente a oficializar estos paros semispontáneos sectores nuevos como el de los bomberos afectados por los recortes se pusieron en la vanguardia de todas estas luchas en diferentes ciudades llevando a cabo cortes ilegales en cualquier lugar frente al edificio de la policía frente al edificio de su delegación de gobierno en cualquier ciudad del gobierno frente al congreso de los diputados donde por ley está absolutamente penado en manifestarse y ese derecho se ejerció una y otra vez a veces cuatro días en una semana frente al congreso de los diputados se intentó llevar a cabo ese derecho en este escenario, por ejemplo, en Madrid tuvimos en una sola semana cuatro manifestaciones y eso no había pasado en Madrid desde hace muchísimo, muchísimo tiempo lo que nosotros preveemos desde lucha de clases desde la corriente marxista internacional es que en el otoño que viene empezando por el mes de septiembre que está ya aquí a las puertas vamos a tener un recrudecimiento de la lucha de clases lo que nosotros preveemos es que ya se ha aprobado por ejemplo en diferentes campos universitarios el comenzar el curso académico con una huelga indefinida lo que nosotros sabemos es que en muchos institutos, colegios los profesores van a tener nada más comenzar el curso una reunión para discutir los diferentes ajustes que están llevando adelante el gobierno central y las diferentes comunidades autónomas y el efecto de las movilizaciones de los estudiantes van a tener, por supuesto van a tener consecuencias entre el profesorado el 15 de septiembre los sindicatos han convocado una gran marcha nacional sobre Madrid donde prevén juntar un millón de personas el 25 de septiembre hay una movilización semi-espontánea convocada por diferentes colectivos de izquierdas, de ATAC, del 15M de democracia real ya llamada Toma el Congreso una movilización que no está organizada oficialmente pero que representa también el deseo de lucha de mucha gente joven que participará en ellas el gobierno del PP en Galicia se ha visto obligado a convocar elecciones anticipadas para el 21 de octubre circunstancia que también se produce en el País Vasco en ambas comunidades el resultado no va a ser favorable para el gobierno del PP en Galicia tiene el gobierno y probablemente va a perderlo y en este escenario de fuerte movilización social lo que la gente va a ver lo que la gente va a visualizar es como la gente lucha en la calle y como el gobierno se desmorona se desmorona su apoyo popular y eso se va a concretar de una manera práctica por ejemplo perdiendo una probablemente, muy probablemente perdiendo una comunidad de fuerte tradición de la derecha como es Galicia eso tendría efectos en el conjunto del país que puede ver que la intención de voto la intención de apoyo al gobierno del PP cae en torno a un 30% aproximadamente o por debajo del 30% hecho que va a provocar cada vez más que la gente saque una conclusión natural millones de personas saquen la conclusión de que este gobierno no nos representa de que este gobierno es un gobierno injusto que representa una minoría social y que hay que derribar este gobierno nosotros creemos que esa idea se va a apoderar en los próximos meses más de la mente de las masas y que el conjunto de esta circunstancia va a provocar un nuevo salto en la lucha a un nivel superior al que vimos en julio pasado como manifestaciones espontáneas de abajo de todo tipo en diferentes sectores sobre todo en el sector público entonces ese es el escenario en el que nos vamos al que nos vamos a enfrentar al que hay que estar preparado y todo esto alineado por supuesto con los efectos que provoquen en España la situación de crisis que padece el capitalismo a nivel internacional y como eso se refleja en las diferentes construcciones políticas que se ha de las cuales ha dotado por ejemplo la burguesía europea como es la propia Unión Europea donde es muy posible que Grecia salga en el próximo periodo dentro de tres meses dentro de seis meses ya veremos eso afectará también por supuesto a la situación económica y a la situación política del Estado español entonces toda esta situación se concreta en diferentes fenómenos políticos por ejemplo a nivel sindical hemos visto este verano una situación que no se ha vivido desde los años 70 de movilización durante los meses de verano en plena sequía en Andalucía un día tras otro con las movilizaciones del sindicato andaluz de trabajadores el antiguo sindicato de obreros del campo de Diego Cañamero y de Juan Manuel Sánchez Gordillo que es este último es un parlamentario regional de Izquierda Unida este sindicato es un sindicato minoritario en Andalucía pero que es conocido en la comunidad autónoma y que a raíz de las movilizaciones que ha llevado a cabo ha tenido un impacto en el conjunto del territorio nacional en toda España es un sindicato que asimismo se define anticapitalista y que tiene su base tradicional en las zonas puramente jornaleras de la Sierra Sur de Sevilla del norte de Cádiz la zona de Antequera el sur de Córdoba etc. sobre todo en Sevilla pero que en función de las campañas que ha llevado a cabo ha ampliado de una manera importante su eferencia y sobre todo ha trasladado un mensaje cuando ha tomado los supermercados de Carrefour de Mercadona uno de los principales grupos de distribución alimentaria del país cuando ha ocupado las oficinas de los bancos de que tal como ellos dicen hay que expropiar a los expropiadores a aquellos grandes empresarios grandes bancos que nos roban a la clase trabajadora de que no queremos hablar de la prima de riesgo queremos hablar de las necesidades concretas que tenemos los trabajadores de cómo tenemos que tener derecho a la vivienda derecho al trabajo derecho a la sanidad han señalado a los culpables de la crisis grandes capitalistas y eso ha tenido un impacto no solo en Andalucía sino en el conjunto del Estado Sánchez Gordillo y Dimo Cañamiro han sido llamados a todos los principales noticieros de los principales camiones de televisión pero cuando acabe incluso el actual periodo de luchas y manifestaciones en Andalucía están llamados por diferentes organizaciones del conjunto del país a Cataluña al País Vasco a Galicia a Madrid y están teniendo una influencia muy importante insisto con consignas netamente anticapitalistas por ejemplo aquí en Málaga dentro de pocos días el 3 y 4 de septiembre se manifiestan luego en Sevilla luego en Almería y luego parece una gira por diferentes partes del Estado español eso a su vez obliga a los grandes sindicatos a moverse presiona porque mucha gente dice hay que hacer lo que hace Sánchez Gordillo hay que hacer lo que hace Cañamero lo que hace el SAT entonces cada vez más los dirigentes sindicales de UGT y Comisiones Obreras van a verse obligados a radicalizar su discurso y eso también se concreta en el terreno político se hicieron públicas dos encuestas a principios del verano por diferentes diarios progresistas y conservadores donde por ejemplo Izquierda Unida le daban una intención de voto a nivel nacional superior al 13% es un nivel de voto que el antiguo partido comunista no tuvo ni siquiera en los años 70 donde rozó o llegó al 11% en el año 77 o 79 entonces son los porcentajes más amplios de una organización a la izquierda de la socialdemocracia oficial de la socialdemocracia tradicional y esto tiene que ver con un proceso que también está ocurriendo en el conjunto Europa ya vimos como en las últimas decenas griegas el SIDSA sacó el 26% como Melenchon en las últimas presidenciales para el frente de izquierda el frente electoral del partido en torno al partido comunista francés llegó a tener en algunos momentos cotas de audiencia del 15% y finalmente unos porcentajes magníficos en las elecciones presidenciales y por ejemplo ahora mismo vamos a tener las elecciones en Holanda y el principal partido en intención de voto de todo el arco parlamentario en Holanda es el partido socialista un antiguo partido maoísta de los años 70 que está claramente a la izquierda del partido socialdemócrata holandés entonces vemos un fenómeno europeo donde la gente cuando ve una alternativa clara a la izquierda de la socialdemocracia que muchas veces cuando ha llegado al gobierno no se ha distinguido de los partidos tradicionales de la derecha la gente busca una alternativa allá donde existe por tanto podemos decir que también Izquierda Unida consolidará este porcentaje del 13% y subirá reflejando que la gente busca una solución radical a lo que ya conoce que busca algo nuevo y efectivamente ahí vemos como el discurso de Sánchez Gordillo de Cañamero han calado en el conjunto del Estado español y en las redes sociales se ven los comentarios de apoyo que reciben que reciben son en las redes sociales